¿Y qué mentalidad tiene que tener un realtor para realmente mantenerse en esa paciencia que dices? Esto es de paciencia, esto es de puedo hacer una transacción este mes como puedo hacer cuatro o dos o una, no sé. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? ¿Qué piensas diariamente acerca del tema de real estate? ¿Cómo te miras? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás buscando? ¿Qué haces diariamente? Pues diariamente estoy buscando oportunidades para los clientes y pues simplemente estar activa en todo lo que puedas, buscando oportunidades, estar al tanto de los programas que están disponibles. No soy muy buena para meterme a las redes sociales y hacer videos, la verdad que estoy malísima para esto, pero pues con los posts cada día, hablar con la gente, me gustaría, pues no sé, salir a ferias y que la gente me conozca más. Este, no sé, no mucha gente a lo mejor me conoce por el real estate, mucha gente me conoce más como que, ay, la chica que cantó en el centro de conferencias o algo por el estilo. Pero pues simplemente lo que me ayuda es levantarme positiva y estar viendo lo que hay en el mercado ahorita. ¿Te consideras financieramente estable? Fuele, ¿no? O, honestamente, no soy buena para las finas. A lo mejor esta entrevista, pues no, no, te estoy sacando toda la mano de mí, pero este... Pero esto, esta es una realidad que somos, esto es lo que somos. Y me gusta tu transparencia, porque para qué venir a decir, sí, sí la hago súper bien, me va muy bien. cuando tú sales de esta puerta y dices todo lo que es una mentira o sea ni yo me la creo o sea ni es cierto entonces la realidad es esa y valoro que seas honesta porque mira yo soy una emprendedora también yo tengo varios negocios y ahorita traigo un desastre con mis negocios tanto que ayer le tuve que pedir ayuda a mi hermano le dije a ver ven que él también tiene otro negocio digo a ver ven porque tú estás haciendo algo bien que yo no estoy haciendo bien que es seis horas estuvimos en el comador de mi casa hablando de negocios le dije sabes que yo no estoy viendo como tú estás viendo las cosas a nivel negocios ya siempre puedo aprender algo siempre puedo cambiar algo rediseñar algo y creo que yo me la paso en cursos conferencias libros podcast de todo para entrenarme pero mi hermano tiene otra otra mentalidad que dije no estoy viendo las cosas así entonces ser honesta y decir no en este momento no estoy donde quiero es que la verdad que no hace dos días hice una lista de todos mis clientes porque digo porque no estoy cerrando porque realmente financieramente no estoy donde si tengo este montón de clientes que le hace falta a los clientes para estar listos no es que no tenga con qué trabajar porque si lo tengo y me frustré me puse a llorar y me dice mi esposo claro porque te frustras tienes de dónde trabajar auto analízate en qué puedes hacer mejor para conseguir otro tipo de clientes nadie dijo que tu carrera iba a ser fácil te lo pintaron bonito te la pusieron bonito y honestamente sí lo voy así porque me daba la oportunidad de estar con mis hijos yo no quería estar atrás de un escritorio que me estuvieran mandando por ocho horas yo quería ser libre más sin embargo esa libertad viene también con el estrés de que si no vendes se está bajando la cuenta vas pagando biles y te estás poniendo y te pones nervios te dices de dónde entonces entran a desesperación y dices oye tengo 10 clientes ninguno está preparado qué vas a hacer para vender y ahorita en ese punto estoy a lo mejor por eso me siento tan frustrada en ese momento y pues agrégale todas tus cosas personales y financieramente no estoy donde yo quisiera yo veo a otra gente que dice cierra cierra y lo mejor es mentira a lo mejor también te pintan una una visión de que si me está yendo súper bien pero pues tratas de demostrar esa pos este positividad a la gente de que realmente va a estar bien pero pues así abriéndonos realmente no es todo hay un positivismo exagerado y mágico en redes sociales donde todo mundo le va bien donde todo mundo genera donde todo mundo anda de viaje donde guau exacto dices porque yo no estoy de viaje mis hijas me reclamaron porque nosotros no nos somos de viaje mami pero luego yo me pongo a pensar bueno yo viajé en diciembre yo me fui tres semanas para navidad yo me fui el año pasado con mi hijo a disney world y mis hijos se fueron a cancún y digo yo mis vacaciones si me las tomo que no me las tomo para semana santa a lo mejor no porque para mí esa fecha no es prioridad para salir más sin embargo no quiere decir que yo no viaje claro me hubiera gustado pero no es una prioridad para mí el que hagan otras personas vídeos a lo mejor mejor que yo que yo no puedo hacer vídeos si de repente entre sí como que me cala porque dice yo quiero estar en este pero es cada quien tiene también sus cosas fuertes yo lo mejor de otra forma le voy a llegar a mis clientes y otras personas por otro entonces eso también no dejar que eso te afecte porque todos te empiezas a comparar con las otras personas y entonces en que te ayudas o sea eso no es bueno para uno cada quien tiene un lado fuerte y para todos brilla el sol me tienes cada quien una forma o tatúa atrás a tus clientes así que lo peor que uno puede hacer aunque uno lo haga constantemente es no estarse comparando no estarse comparando la mente hace eso pero al 2 a ti mira si la mente te engaña te te entorpece la verdad te entorpece y dices de mente porque no me dejas en paz pero pues uno tiene que ser más fuerte que la mente no yo creo que a mí lo mejor me hace falta leer más cosas positivas leer libros a veces no no te no me encuentro el tiempo pero pues esto que tú dices de encontrar la espiritualidad y y centrarse en otras cosas yo creo que lo mejor y si me hace falta sí mira este te gustaría transformar tu relación con el dinero y por qué si me gustaría me gustaría no no ser tan impulsiva a veces para gastar el dinero me ha ajustado este lo he manejado mejor este último año para hacerte bien sincera el año pasado fue un desastre porque no vendía que tenía deudas y y nunca jamás me quiero volver a ver en ese en ese espacio es un hoyo bien difícil de poder salir este pero pues yo yo soy muy yo no no es que sea muy religioso no creo meter a la región en esto pero fue los valores en mi iglesia pues si te enseñan a a pagar un diezmo que tú puedas darle al señor lo que él tanto te da este para recibir tus bendiciones y si lo creo si lo creo dios ha sido muy grande conmigo y pues yo creo que si uno sigue adelante con eso si me voy a ir mejor claro por supuesto cuando primero el primer paso es aceptar que queremos cambiar esa realidad en este caso la relación con el dinero el dinero es energía el dinero es la es la energía femenina es la energía que viene del útero es la creatividad el dinero viene de la energía sexual el dinero entonces cuando uno acepta que no tiene una buena relación con el dinero las cosas pueden cambiar porque porque es como si fuéramos alcohólicas anónimas decimos no pues sí sí somos alcohólicas ok ahora qué tengo que hacer pero uno no acepta y te lo digo por experiencia yo muchos años luché con las creencias no yo soy bueno haciendo dinero yo no es cierto nunca fui buena haciendo dinero fue buena trabajando para los sueños de otros que era diferente pero no para mi propio sueño entonces aceptar que yo no tenía una buena relación con el dinero me hizo entender que aunque no tengo una buena relación con el dinero ni siquiera sé educación financiera eso fue lo que yo dije no si siquiera sé cómo administrar mis finanzas entonces el siguiente paso es ahora sí que hago qué herramienta utilizo para administrar mis finanzas que tengo que hacer es el siguiente paso no por eso la pregunta es quieres transformar la relación si tú dices sí entonces el siguiente paso es buscar esa opción esa herramienta esa forma decir que estoy haciendo que he hecho en los años pasados que no me ha funcionado no definitivamente pues yo creo que lo primordial es saber bien cuáles son tus gastos con todo realmente tienes que gastar y ajustarte a ese presupuesto y si te vas a salir un poquito también poner un límite y esos son los límites que yo he desafortunadamente cruzado yo sí me he mantenido pero a veces difícil porque uno por impulso por emoción ahí me gusta esa cartera y luego luego te la quieres ir a comprar pero yo sí yo definitivamente me han enseñado me han dicho y a veces por aquí me entro y por acá me sale como humana pero pues claro todo lo que sea beneficioso para mí con él con el dinero pues bienvenido sea claro cuál es la diferencia entre el sueño y la realidad a qué me refiero el sueño americano el sueño de que la vida en eeuu es a todo dar traemos buenos carros el iphone la tele y vamos a nuestro país de origen y vivimos vemos a la gente vivir de otra manera y la realidad tú sabes que para ganarte un dólar para hacer una transacción cuántas semanas le estuviste trabajando cuánto tiempo le invertiste tú sabes que ganarte un dólar aquí tiene su esfuerzo o sea hay un sueño que nos pinta el sistema y hay una realidad que nadie en cuenta cuál es esa la has vivido pues la sentido fíjate que yo no en lo personal porque yo tuve la bendición de naster en este país y yo metí a méxico a vivir y por eso me considero más mexicana que cualquier otra cosa pero lo vi en mi papá mi papá toda la vida trabajo esté en sus propios negocios y estuvo semanas fuera estuvo como troquero no tenemos ayuda y tuvo siempre un negocio pero eran de los siete días de la semana seis días todo el santo día en el negocio nosotros de todos los días estábamos nada más los sábados y era una eternidad hasta que se oscurecía hasta que se iba el último yo veía a mi papá batallar y yo digo yo no quiero batallar así yo no quiero ver que mis hijos batallan así y obviamente lo que yo estoy aprendiendo era de que yo tenía que prepararme para no para ver el sueño americano de otra forma no dice un americano es venir y rasparse el lomo pero también está la otra parte de educarse la educación es poder honestamente ya que a la gente que está educado le va bien porque se preparó y está la otra forma de venir sin preparación y echarle ganas lo he visto con mi esposo este que vino verdad y le batalló y y es un hombre exitoso es un exitoso otra forma simplemente de ganarse la vida este no sé no sé si si con eso me te amizamos sí claro claro porque el sueño el sueño es esa idea de que todo va a ser fácil de que todo va a ser rápido de que todo va a ser como la sopa marucha express como el mcdonalds te paras ya tienes la hamburguesa y te la comas a estar en el carro rapidito todo pero la realidad es que todo lleva su proceso su trabajo su tiempo su inversión a su desgaste emocional también lo que la gente piensa que aquí nos nos salen de del árbol los que salen los billetes y yo digo cómo van a creer esto con una creer eso sí sí si uno si piensan que aquí es que aquí en este país el que sale delante es el que le echa ganas para él y el que no le ha echado ganas tú como le echado bueno pues estudiando realmente y que diga es que te digo acinterándome a ti bien bien este si le he batallado este para obtener un éxito con real este es realmente la única lugar donde yo realmente he visto un éxito en mi vida de todos mis trabajos yo quería ser enfermera cuando yo me gradué de la hija y desafortunadamente ese sueño no lo logré porque me rebelé porque no seguí estudiando y comencé muy joven mi vida de madre me casé muy joven y estuve de trabajo en trabajo en trabajo por obviamente muchos años dejaba mi trabajo porque dejaba mis niñas solas porque no podía pagar para trabajaba para pagar la vivicera entonces decía pues no vale la pena o sea realmente entonces te digo yo he visto mucho fracaso en mi vida y todavía este tiempo a este momento a lo mejor yo no me la creo del éxito que yo tenía con real estate y esta de lo mejor ha sido mi lucha este conmigo misma en encontrar ese éxito y realmente poder definir el éxito para mí entonces cuando yo comencé con esto te puedo decir que que el área profesional es el primer éxito que he visto en lo profesional porque no tomé las mejores decisiones porque no me hay perdón no me eduqué no está bien que como yo tenía que y si me da si me entra mucho y mientras muchos pesares muchos vingles de que lo mejor hace mucho muchas cosas hubieran sido diferentes pero pues como te lo dije ahorita realmente para envolverse en lo que uno lo que ya no fue pues enfocarse a lo que uno tiene ahorita y echarle ganas aunque sea difícil a veces este y valoró mucho que puedas compartir esto que nos pongamos vulnerables y que seamos humanas no las mujeres perfectas claro no somos de esas mujeres perfectas que salen en redes nada más somos mujeres que sentimos que lloramos que nos pasan cosas difíciles retos que tenemos pesares sufrimiento yo te de verdad te lo digo que es de las entrevistas que digo wow esta mujer esta mujer me está dando realmente lo que yo estoy pidiendo que es la verdad no maquillarnos nada más sin decir todo está excelente en mi vida este todo está perfecto me siento muy bien las cosas en eeuu son maravillosas no no las cosas tienen su porqué y su momento y el sentirnos vulnerables es ser más humanas y eso habla de tu corazón y habla de habla de la sensibilidad de la sensibilidad eres una mujer que tiene un talento he estado en eventos donde has cantado sé que la música te llena que luego por experiencia porque yo con mis talentos eso es lo que hacen a mí mi talento no me da para vivir todavía que es este mi talento es escribir yo escribo tengo 10 libros publicados como un mes puedo vender 100 libros un mes puedo vender dos así te lo digo entonces un mes puedo vender mucho un mes puedo vender nada no entonces pero es un talento y ese talento me llena el alma y he visto cómo cantas cómo te gusta te llena el corazón el alma ahorita veo que te están invitando a más eventos y veo que eso llena mucho tu corazón y venimos de muchos vacíos venimos de muchos dolores venimos de mucho sufrimiento y algo una lucecita que nos cambia ese día que dices tú me voy a arreglar porque sé que voy a cantar y sé que que si la gente cree en mí pues yo tengo que creer en mí a fuerzas no porque a mí me pasa o sea yo ahorita con mi editorial la gente viene paloma quiero publicar un libro y aunque yo a veces decía este no el libro no te deja para vivir pues ahora creo en la forma que el libro me deje para vivir ahora yo con la editorial de un salto no primero escribía nada más pero ahora tengo una editorial donde publico libros para otras personas también y ese es mi negocio fuerte ahorita ahora sí te puedo decir que de ahí pago mi renta ahora sí te puedo decir que de ahí pago mi mortgage ahora sí te puedo decir que de ahí pago mis viajes pero tuve que saltar de uno a otro no entonces y eso es mi talento y tú tienes un talento que es el cantar de dónde nació cómo fue cómo te sientes haciendo eso pues cantar ha sido algo muy importante en toda mi familia desde chiquito nos decían cantar porque le damos 10 pesos y uno de chiquito y pues cantar siempre fue este al principio como que no me encontraba cantaba con la pues la cantante como pista no no me sentía con esa seguridad hasta hace unos hasta hace pocos años atrás que encontré lo que la música que a mí me gustaba que siempre fue ranchera empezar a conocer mi estilo empecé a ser genuina yo de no querer imitar a cómo se escuchaba la cantante y eso poco a poco me fue dando seguridad en mi voz empecé a cantar con pista empecé a aventarme que el palomazo a lo más porque vámonos a un kirioki que vámonos a concursar y poco a poco lo mejor el primero no lo gané el segundo sí lo gané de ahí se fueron abriendo oportunidades este yo realmente a mi sueño más grande este ha sido estar en el centro de conferencias estar en el coro del tabernáculo y este y pues siempre he sido participante del programa luz de las naciones desde los 15 años fue bailando fue cantando y en una ocasión se presentó le dije al director pues déjame adicionar sí claro que sí canté él me escuchó y no me dio la oportunidad en el momento pero de ahí se vieron otras oportunidades de inmediato conocer con otras amistades y puede estar de dos semanas fuimos al evento este con lucy pulido y con blanca pesi que las dos las conocí muy bellas mujeres con un talentazo hermoso a las dos yo las admiro mucho y un día le dije a lucy lucy me encantaría y él me dijo sí que no pensé que me iba a decir el próximo concierto mente a cantar con nosotros yo honestamente pensé muy lejos cuando me llama blanca esta semana me soy de cara nos gustaría que vinieras a cantar una canción y tuvieras con nosotras yo me sentí tan bien me levanto tanto el ánimo pero la vez me puse bien nerviosa a grandes personas de aquí del estado o sea te sientes humilde honestamente que me hayan invitado me sentí muy muy humilde por la invitación este y espero que eso abra a otras oportunidades a otras formas de poder transmitir el talento porque pues cuando es el concierto el concierto el 26 de abril va a ser como te preparas a mí también precisamente cantando unas canciones y digo no manches no llego no llego este pues mucha práctica mucha práctica no soy la más profesional hasta eso yo siento que me hace falta mucho y dice a lucy lucy me gustaría tomar contigo clases claro que sí caro lo que te puedo ayudar no me considero todavía estar en el nivel de ellas mucho me hace falta para llegar a ese nivel pienso yo pero pues una canción a la vez mucha práctica las técnicas pocas técnicas que he aprendido ponerlas en práctica y pues mucha crítica constructiva me gusta que mis hijos me escuchen que mi esposo me escuche aquí sí aquí no aquí bájale y pues con eso con eso mucha práctica realmente y mucha educación como te llena el alma el canto la alegría y me encanta a mí me encanta cantar honestamente yo sé que a lo mejor en el canto no no va a sacar de pobre no voy a hacer famosa fuera del estado de yuta que lo que a lo mejor yo no busco ese sueño pero con tal de que la gente que me escucha llevarles alegría transmitir esa emoción de la canción y sentir ese aplauso del público para mí eso es magnífico yo no necesito ganarme un grammy para sentir la aceptación de la gente con tal de que la gente sienta mi buena energía cuando canto es mejor realmente eso me encanta para mí eso es una satisfacción muy grande voy a aprovechar para hacerte una invitación cumplo años el 18 de abril y este año va a ser un cumpleaños con propósito un cumpleaños con propósito es un evento que voy a hacer el 20 de abril donde vamos a recaudar fondos para los niños migrantes que están en oaxaca junto con norma carver de oaxaca en yuta y ella y yo vamos a oaxaca en mayo a llevar toda esta ayuda no pido ni un regalo para mí no quiero nada material para mí solamente que la gente que vaya donde cosas que tengan que ver ropa de verano porque hay en oaxaca hace mucho calor pues los niños están durmiendo en la calle no tienen sandalias tenis camisetas gorras para el sol paraguas porque llueve estén y están con sus familias sus madres ahí entonces vamos a recaudar donaciones física la gente va a llevar las cosas porque norma y yo nos vamos con las cosas a oaxaca